Salmo 129 Así como dice el Salmo también, esperamos en el Señor que sea Él que vele nuestro descanso, que sea Él que vele por nuestras familias y sobre todo que vele por tantas personas que salen de su país en busca de un bienestar, para que siempre encuentren en el camino una mano amiga y les ayude a seguir adelante. Amén. Ángel de la guarda, dulce y compañía, no nos desampares ni de noche ni de día hasta descansar en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien y buenas noches.